No pienso más en ti La otra marcó el amor Y a mi fe está jugada Pero las pagarás Por fin te encontrarás Que aquí todo se paga Se pagan los desprecios Se pagan las ternuras Y lo que tú has sembrado Eso cosechará Sembraste la discordia Sembraste la amargura Y piensas que has ganado Pero te equivocaste Porque realmente a mí Me tienes sin cuidado Pero las pagarás Por fin te encontrarás Que aquí todo se paga Se pagan los desprecios Se pagan las ternuras Y lo que tú has sembrado Eso cosechará Se pagan los desprecios Se pagan las ternuras Y piensas que has ganado Pero te equivocaste Porque realmente a mí Me tienes sin cuidado Pero las pagarás Pero las pagarás Por fin te encontrarás Porque aquí todo se paga Se pagan los desprecios Se pagan las ternuras Y lo que tú has sembrado Eso cosechará Gracias por ver el video